Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias. A continuación, nuestros titulares. Asumió como nuevo gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio el profesional José Antonio Bermúdez en reemplazo de Armando Segura Evan. El funcionario fue el alcalde del municipio de Aguachica en el departamento del Cesar. Consejo de Seguridad en las últimas horas adoptó medidas como la del cierre de la vía Campo 23 en el corregimiento del centro y la judicialización por parte de la Fiscalía a quienes viole las normas del aislamiento obligatorio. Nuevas medidas se dieron a conocer bajo el decreto 102 para entidades financieras, bancarias y lugares de recaudo. Comunidad del barrio Santa Bárbara pide ayuda del distrito para la población vulnerable del sector. Desde este 6 de abril, el Gobierno Nacional realizará el segundo pago del subsidio adulto mayor y auxilio por emergencia del COVID-19. De una forma muy particular, el sacerdote Efraín Vega hizo el recorrido del Domingo de Ramos en un vehículo adornado con plantas y músicas de alabanza. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, Lídera Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Nuevas medidas se determinaron para reforzar la prevención del COVID-19 en Barranca Bermeja. Así se determinó en un Consejo Extraordinario de Seguridad encabezado por el alcalde del distrito. Durante el fin de semana, las diferentes autoridades del distrito de Barranca Bermeja se reunieron para adelantar un Consejo de Seguridad donde se determinaron nuevas acciones para reforzar las medidas de prevención contra el COVID-19. Este encuentro contó con la presencia del Ejército, la Fiscalía, la Policía Nacional, la Alcaldía, encabeza del alcalde de la ciudad, entre otras entidades. Es allí donde se establecen los siguientes puntos que son de interés para toda la comunidad. El primero, la Fiscalía General de la Nación llevará a cabo la judicialización de las personas que se encuentren infrigiendo el decreto 457 y los decretos distritales emitidos por el señor alcalde. Una de esas medidas tiene que ver con la actuación de la Fiscalía de Barranca Bermeja que inicia la judicialización de infractores a medidas de aislamiento obligatorio y preventivo. También el Consejo de Seguridad decidió aumentar el pie de fuerza para apoyar los operativos de control terrestre en los ingresos a la ciudad. Se aumenta el pie de fuerza para el control de los ingresos del territorio de nuestro distrito para evitar que lleguen personas foráneas a nuestro territorio. Se autoriza el cierre de la vía Campo 23 en el corregimiento del centro para impedir también, de igual forma, el acceso de personas foráneas a nuestro territorio. Asimismo, no podrán ingresar a nuestro territorio personas distintas a las excepciones que establece el decreto 457 para libre tránsito dentro del territorio, previa aprobación y verificación ante la Secretaría de Gobierno. Es este momento para reiterarles la invitación. Vamos a dar estricto cumplimiento a lo normado. Debemos proteger la salud de nuestras familias, de nuestros amigos, nuestra propia salud. Y finalmente se ha establecido de manera obligatoria el aislamiento por 14 días para todo ciudadano que ingrese al distrito y que no se encuentre dentro de las excepciones del decreto presidencial. Y mucha atención porque a partir de hoy, lunes 6 de abril, el servicio de cajeros automáticos será de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Esta es una de las medidas y nuevas exigencias que desde el gobierno distrital se ha dicho a los establecimientos bancarios puntos de giro y puntos de pago y recaudo. En las últimas horas, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja dio a conocer el decreto 102 mediante el cual se adoptan otras medidas temporales de prevención y protección para evitar la propagación del COVID-19, adoptando una serie de disposiciones en el Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de Barranca Bermeja. Es así que el alcalde, en uso de sus facultades, manifestó, Primero, se prohíbe en las entidades financieras y bancarias, oficinas de pago y recaudos, la aglomeración de personas dentro y fuera de sus instalaciones. Para ello, deberán tener personal que ayude a cumplir las medidas de prevención y protección. Se estableció un horario de permanencia abierta de los cajeros electrónicos de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Así mismo serán ellos, los gerentes, quienes establecerán un orden para acceso a los mismos, un control en las filas, la desinfección de los diferentes cajeros y mantener el orden y la disposición de las personas dentro del espacio público. Deberán proceder a ejercer todas las diferentes medidas sanitarias necesarias para mantener el aislamiento preventivo, el distanciamiento social. Igualmente se prohíben los cajeros automáticos, puntos de pago, recaudo y demás, la aglomeración de personas en filas. El servicio de cajeros automáticos será de 7 a 5 de la tarde. Las filas deben garantizar dos metros de distancia entre cada persona. Para ello se permite el uso del espacio público con el fin de que la entidad cumpla con la medida. Quienes administran los cajeros automáticos deberán tener personal de apoyo para cumplir con las medidas de prevención y protección. Es importante el acatamiento de estas normas también. Tenemos el compromiso del sector bancario y financiero del distrito y esperamos también que las personas se acerquen a estos cajeros cumpliendo el pico y cédula establecido por el señor alcalde distrital. Es importante, se están reforzando todas las medidas de control. No se arriesguen, no solamente con su salud, con su vida, sino también con ser sancionados o multados mediante comparendos o conducción a la estación de policía. Los administradores de los cajeros, puntos de recaudo, pago, entre otros, deberán desinfectar las áreas de uso de forma permanente durante todo el día que se preste el servicio, como también disponer de elementos de protección como gel antibacterial, alcohol y demás. El personal de apoyo o funcionarios de las entidades financieras de recaudo, pagos y demás, se les debe entregar por parte de los empleadores todos los elementos de protección para el cuidado de cada uno de ellos. Este mismo personal de apoyo deberá hacer cumplir el pico y cédula implementada por el distrito de Barranca Bermeja. Las entidades financieras deberán socializar a través de los medios de comunicación masivo las medidas que se implementan mediante el presente decreto. Continuando con más información, en las últimas horas la Secretaría de Educación se pronunció para hablar sobre la distribución del programa de alimentación escolar en el área urbana de Barranca Bermeja. 18.905 estudiantes de las escuelas y colegios oficiales de Barranca Bermeja se beneficiarán del programa de alimentación escolar PAE, los cuales están siendo entregados desde el pasado 5 de abril. La Secretaría de Educación del Distrito se permite informar que la distribución de la ración preparada en casa correspondiente al programa de alimentación escolar para el sector urbano se programó para iniciar el próximo 13 de abril. Esta nueva fecha obedece a la escasez en volumen y cantidad que se requiere para cumplir con los productos que integran el paquete de ayudas por parte del operador del programa Consorcio Alimentando Sueños. Comprometidos con el necesario aprendizaje en casa de nuestros niños y jóvenes, informamos a la comunidad educativa que a partir de hoy, lunes 6 de abril hasta el 8 de abril, se continuará entregando los paquetes alimentarios de ración preparada en casa en todo el sector rural del distrito de Barranca Bermeja, como se está programado y establecido. En el área rural, el programa de entrega continúa según lo establecido, el cual irá hasta el 8 de abril. Los beneficiarios de este paquete alimentario son los estudiantes que hacen parte del programa de alimentación escolar registro del año 2020 del Gobierno Nacional. Este paquete es una medida transitoria por emergencia sanitaria del COVID-19. Para los establecimientos educativos y sedes del sector urbano, les informamos que se reprogramó la fecha de entrega de los paquetes alimentarios y se inicia el día lunes 13 de abril al 17 de abril, con los mismos horarios, pico y cédula ya establecidos. Esta nueva fecha obedece a la escasez de la cantidad que se requiere para garantizar la entrega de los productos que integran el paquete de ayuda por parte del operador del programa Consorcio Alimentando Sueños. La Secretaría de Educación continúa apoyando la gestión del PAE para ayudar a todos los beneficiarios de este programa, niños y jóvenes de nuestro distrito. Cabe recordar que estos alimentos serán entregados solo a los padres de familia o acudiente, quien debe llevar la cédula original y el documento de identidad del estudiante y se atenderán teniendo en cuenta el pico y cédula. Y desde este 6 de abril, el Gobierno Nacional realiza el pago del subsidio de adulto mayor y el auxilio por emergencia COVID-19 por un valor de 160 mil pesos que podrán cobrarse hasta el 30 de mayo teniendo en cuenta la medida de pico y cédula. Bueno, recordarle a todos los adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor que este lunes 6 de abril se va a realizar el pago de la nómina correspondiente a abril y mayo. Pueden ir las personas autorizadas por el adulto mayor, no es necesario que el adulto mayor se acerque y se exponga en cuanto a su salud, sino que debe ir una persona de confianza autorizada por él a través de un oficio firmado por el adulto mayor o con la huella, que tenga la fotocopia de la cédula del adulto mayor, la fotocopia de la cédula de la persona que va a cobrar y las dos cédulas en físico, la del adulto mayor y de quien hace el cobro. Tener en cuenta que se va a aplicar el pico y cédula para la persona que va a hacer el cobro. Entonces es importante que tengan en cuenta el último número de la cédula para que no vayan a tener sanciones. Sí, cuando en la cédula dice que el adulto mayor no sabe firmar, lo importante es poner la huella en el oficio de autorización. Recordarles que este lunes, desde el lunes 6 de abril, se va a hacer el pago, pero que no es el único día. Esto va hasta el 30 de mayo. No quiere decir que los adultos mayores no deben salir todos ese mismo día, sino que esperemos para que no vaya a haber aglomeración. Son 160 mil pesos que van a recibir por los dos meses. La siguiente es una información institucional. Chrome sabemos que pronto regresaremos para prestar el mejor servicio. Sonríe. Pronto nos volveremos a ver. Visítanos en www.crom.com.co. Y asumió como nuevo gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio el médico profesional José Antonio Bermúdez en reemplazo de Armando Segura, el funcionario que está llegando en este momento a la gerencia del hospital fue alcalde del municipio de Aguachica. Ha llegado un nuevo gerente para el Hospital Regional del Magdalena Medio. Se trata del profesional José Antonio Bermúdez, designado por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. La verdad, nosotros estamos posesionados desde el 3 de abril. El señor gobernador, a quien le agradezco profundamente esta distinción, el doctor Mauricio Aguilar hizo la posesión, él me posesionó en Bucaramanga. Inmediatamente nos vinimos el sábado. Estamos trabajando desde el sábado en horas de la mañana. El palme lo empezamos con las pocas personas que encontramos en el hospital en la parte administrativa, porque no había ninguna persona respondiendo como tal. O no ha habido, hasta el momento en que nosotros llegamos, vine con un equipo de trabajo, con gente, con líderes, con hijos de Barranca Bermeja, estamos en ese proceso. Una de las prioridades del nuevo funcionario, según lo dicho, es el de trabajar cordialmente con el gobierno departamental distrital, la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Todo lo que tengamos que hacer para ayudar a que la gente de Barranca Bermeja esté libre del coronavirus, digo que por lo menos nos impacte lo menos posible. Y un caso concreto que nos dio un gesto de muy buena voluntad fue que el departamento consiguió unos kits de protección para los trabajadores de la salud. Y uno de los hospitales, fueron dos en el departamento, digo, mire, Barranca Bermeja y el hospital de Florida Blanca, le dio en presencia nuestra orden al señor director, al gerente departamental que maneja el coronavirus, le dio la orden directa de entregar esos kits para los trabajadores del hospital de Barranca Bermeja. Permudes ha dicho que este lunes tiene reunión de empalme con el saliente gerente de este centro asistencial, Armando Segura Evan. Y tras la convocatoria, un apagón por parte de usuarios de la electrificadora de Santander por las altas tarifas en su cobro en Barranca Bermeja, quienes lideraron esta convocatoria presentan sus resultados y destacan la respuesta de la ciudadanía. Quiero dar un positivo balance de la actividad que realizamos el día de ayer. Cientos de familias de Barranca Bermeja y de municipios aledaños se sumaron a este pronunciamiento contra los altos costos del kilovatio hora en nuestros territorios. Estuvimos todos atentos y participamos apagando las luces e incluso bajando los tacos. Esto demuestra que seguimos firmes en la tarea de buscar reducir el costo del kilovatio. Seguiremos haciendo más actividades. Estas las estaremos dando a conocer por las redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes. Si usted quiere la ampliación de estas u otras noticias, ingrese ya a www.enlacetelevisión.com Momento de hacer la primera pausa. Ya volvemos. No olvides lavar tus dientes, comer sano, lavarte muy bien las manos y quedarte en casa. Pronto nos volveremos a ver. Visítanos en www.crom.com.co Este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato. Remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies. Revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma fusión cítrica. No se deje confundir. Las delicias líder en limpieza. La unidad clínica La Magdalena se reinventa. Cuidamos de su salud pensando en su máximo confort. Contamos ahora con un exclusivo piso de habitaciones VIP en nuestra nueva torre. Diseñado para darle tranquilidad y privacidad. Con una atención de excelencia. Viva una experiencia distinta del cuidado de su salud. Servicio para particulares, medicina prepagada y pacientes de EPS, SOAT u otra entidad pagando el excedente. Clínica Magdalena. Cuidar su salud nos hace grandes. La Constitución Colombiana de 1991 garantizó el derecho de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes a organizarse y a defender la propiedad colectiva de la tierra. Pero ahora una grave amenaza se cierne sobre esos territorios con la minería de retroexcavadora, el narcotráfico y la tala indiscriminada para actividades extractivas o para ganadería. Defender esos territorios es defender también la vida y la biodiversidad que albergan, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. Miles de colombianas y colombianos lo hacen cada día. Protegen su territorio y la vida. Defienden los derechos humanos. Son como tú y como yo. Porque soy como tú. Defiendo la tierra y la vida. Ignacio Yankee World. Somos los mejores en la ciudad. Contamos con entrenamiento físico. Excelentes entrenadores para brindarles una buena rutina diaria de trabajos. Ofrecemos excelentes precios. Horarios de lunes a domingos. Estamos ubicados en la calle 52A, 36C, barrio primero de mayo. Ignacio Yankee World. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Se mueve nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Se mueve nuestra ciénaga! ¡Se mueve nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Nativo Café Bar y Cocina. Es el mejor y más completo lugar de la ciudad para compartir con esas personas favoritas. Deliciosos desayunos, cafés y almuerzos ejecutivos. Para las tardes tenemos los mejores granizados de frutas, bebidas a base de café, comidas rápidas y ensaladas de frutas. Nativo presente en el torneo de la hamburguesa del reto del sabor. Ecopetrol. De todos para todos. Así lucen 4,8 kilómetros de la vía Contadero, en la Esperanza Norte de Santander, luego del mantenimiento que realizara Ecopetrol. Muchos años esperando este proyecto. Quedamos muy contentos y muy conformes. Por aquí transitan unas 720 personas, entre estudiantes, residentes y comerciantes de siete veredas, para quienes la vía es la arteria principal hacia sus destinos. El arreglo de la carretera nos trae grandes beneficios, porque mejora la manera como los estudiantes son trasladados desde sus casas hasta la sede educativa. Ecopetrol invirtió 621 millones de pesos. Es un apoyo para la comunidad residente en estos sectores, ya que facilita la transitabilidad o mejora los procesos de comercio entre las comunidades que aquí existen. En el rostro del crucificado se reflejan los que sufren la violencia y la indiferencia. Y así el Evangelio nos libera del pecado y Cristo resucitado nos da la vida nueva. La oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria. Líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Y de una forma especial y particular, el sacerdote Efren Vega hizo un recorrido el domingo de Ramos en la Comuna 4 en un vehículo adornado con plantas y música de alabanza. El párroco Efren Vega de la parroquia Santuario Divino Niño Jesús de esta ciudad subió a un vehículo adornado con plantas y alabanzas, llevó el mensaje del domingo de Ramos. Con la imagen del Santísimo, el sacerdote recorrió barrios de la Comuna 4 como Los Pinos, Refugio, Naranjo, El Castillo, Yarima y Antonia Santos, entre otros, llevando el mensaje de fe en medio de las tribulaciones que vive la humanidad. Hemos iniciado esta semana mayor con el domingo de Ramos, con todo lo litúrgico y siguiendo las indicaciones dadas por la iglesia a puerta cerrada, haciendo uso de los medios de comunicación y de las redes sociales, de tal manera de que la comunidad cristiana católica, desde sus hogares, con sus familias, celebre la fe. Hemos hecho un recorrido por las calles de la parroquia con el Santísimo, la presencia de Jesús en la Eucaristía, dando la bendición de los Ramos, bendiciendo a esas familias que con tanto cariño recibieron ese paso del Señor Jesús. El religioso, con previa autorización de Monseñor Camilo Fernando Castillón Pizano, oispo Barranca Bermeja y usando tapabocas, amenizó su recorrido con canciones como Jesús está aquí. Ese Jesús que cumple la promesa, estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Ese Jesús que es bueno, que es tierno, que es misericordioso y que está en esos momentos con las personas que sufren, que están pasando por dificultades. Ese es ese Dios amigo, ese es ese Dios cercano. Por ello, se hizo ese recorrido hermoso con el Santísimo, con las ramas, un carro adornado, con lo propio del Domingo de Ramos y con un recorrido por todas las calles de la parroquia. Ha dicho el padre Efraín que los días jueves, viernes y sábados santos también se organizará la misma lógica para que los feligreses sientan la alegría con la iglesia, según lo dijo a Enlace Noticias, el religioso. Y un vecino del barrio Santa Bárbara hace un llamado para que una familia vulnerable de este sector pueda contar con el apoyo y la solidaridad, toda vez que son adultos mayores los que allí conviven. Solicito a la alcaldía municipal, al señor alcalde de Barranca de Armeja, a las entidades, a la Secretaría de Desarrollo, a todas las entidades que por favor, una colaboración para esta parte de Barranca de Armeja, ya que el muchacho del accidente era intercambiador, en el que se incrustó la varilla en la cara, está pasando una situación muy difícil con su familia, ya que su esposa también se fraturó la pierna y tiene un bebé de unos meses. También en esta parte vive el señor Eduljo, que estaba abandonado, vive solo, vive en la parte de la cartera, en el asentamiento del barrio, lo mismo la señora, una señora que está ciega, Sofía se llama ella, y hay así más de cinco abuelos en estado de que no pueden, no tienen un sustento debido a la situación que estamos viviendo, ya que las familias viven del día a día y no tienen que comer. De verdad le agradecemos su colaboración, señor alcalde, si ve este video, de por Dios le pedimos que nos visite en esta parte, no por el mercado, sino que nos visite y realmente mire la situación de usted, de lo que se está presentando, para que usted pueda dar esa ayuda a esas personas que realmente la necesita y que de verdad sí está más necesitada en este sector. Nosotros somos unas personas que estamos viviendo y necesitando del problema diario, ya que nosotros vivimos en la parte baja del barrio y estamos viviendo al lado un caño, y somos personas de extracto 1 que diariamente salimos a buscar la comida. Entonces le agradecemos, señor alcalde, por favor nos colabore con estas personas, las personas que viven acá, nos tengan en cuenta, nos tengan en cuenta, nos miren, ya que ese muchacho del accidente y esos abuelos que se han abandonado, por favor, no le demos la espalda, ya que ellos fueron, nos dieron la mano, nosotros también hoy en día debemos darle la mano. Alianza Petrolera se une a Pro Barranca Bermeja para lograr llevar mercados a familias vulnerables. Debido a la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial, directivos de Alianza Petrolera de la mano con Pro Barranca Bermeja se unieron para solidarizarse por medio de ayudas humanitarias con las personas menos favorecidas. Así fue el recorrido de esta jornada de ayudas. Alianza Petrolera y Pro Barranca Bermeja nos hemos unido para ayudar y llevar a las personas que más nos necesitan ayudas sociales en esta emergencia sanitaria que está pasando el país y Barranca Bermeja como tal. Nos hemos dedicado con Pro Barranca Bermeja para unirnos y lograr así unos mercados y poder ayudar a muchas personas que en este momento no tienen la capacidad de sostenerse y poder tener los alimentos en su casa y en su mesa. La gratitud de los amantes al equipo que durante cada fecha demuestran su apoyo y respaldo hoy reciben de esa misma muestra de afecto. La ciudad nos ha apoyado últimamente y siempre ha mostrado su amor y su cariño por el equipo. Nosotros lo único que podemos hacer de vuelta es brindar nuestro apoyo, poder sacar algunos recursos para poder obtener algunos mercados y poder ayudar a aquellas personas que hoy en día lo están necesitando y necesitan alimentarse y satisfacerse. Nuestro mensaje a todos los barranqueños y aliancistas es que se queden en casa, guardemos la cuarentena. Es la mejor forma de prevenir la propagación de este virus y esta pandemia que nos está afectando. Por su parte, los beneficiados expresaron su gratitud hacia este grupo de personas quienes llegaron a demostrarles que aunque exista esta crisis y pánico producto de la pandemia, no están solos. Como bendición, porque ahorita por la pandemia no hemos podido trabajar ni nada y como puede ver mi familia es una familia grande, entonces ya estábamos también de escasos recursos y la despensa ya como dice uno se estaba ya acabando, pero sí, una bendición para que. Muchas gracias. Continuamos con las entregas gracias a Alianza Petrolera y a todas las empresas que se han sumado al Mercado Challenge Barranqueño. Hemos logrado llegar a más de mil familias en la ciudad. Gracias. La solidaridad continúa. La solidaridad continúa y son cada vez más las familias que reciben muestras de afecto, respaldo y bienestar. Momento de hacer una pausa. Ya regresamos con más información. Enlace en noticias. En el rostro del crucificado se reflejan los que sufren la violencia y la indiferencia. Y así el Evangelio nos libera del pecado y Cristo resucitado nos da la vida nueva. Todas las celebraciones especiales de la Semana Mayor serán transmitidas en directo por Enlace Televisión desde la Parroquia Divino Niño del Barrio Los Pinos. Auspician Parroquia Divino Niño Jesús de Barranca Bermeja. Ecopetrol. De todos para todos. Así lucen 4,8 kilómetros de la vía Contadero en la Esperanza Norte de Santander luego del mantenimiento que realizara Ecopetrol. Muchos años esperando este proyecto. Quedamos muy contentos y muy conformes. Por aquí transitan unas 720 personas, entre estudiantes, residentes y comerciantes de siete veredas para quienes la vía es la arteria principal hacia sus destinos. El arreglo de la carretera nos trae grandes beneficios porque mejora la manera como los estudiantes son trasladados desde sus casas hasta la sede educativa. Ecopetrol invirtió 621 millones de pesos. Es un apoyo para la comunidad residente en estos sectores ya que facilita la transitabilidad o mejora los procesos de comercio entre las comunidades que aquí existen. Ecopetrol. De todos para todos. Con mi agencia Turismo Tropical muchas personas viajan por el mundo y me brindan la posibilidad de expandirme. Yo cambié mis sueños por un plan. Hoy tengo el privilegio de decir yo renové a tiempo. Súmate a los empresarios que eligen la formalidad como su mejor negocio y quieren llegar más lejos. Renovar es crecer. Renueva tu matrícula mercantil antes del 3 de julio ingresando a www.ccbarranca.org.co Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Milenche IPS ofrece los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Fonoaudiología, optometría, espirometría, psicología, tomo y muestra de laboratorio clínico, electrocardiograma, terapia de la voz, audiología, audiometrías, otonicciones, tamizajes auditivos neonatales, certificados escolares, certificado médico para altura. Milenche IPS. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Azoinquilinos, plaza de mercado Torcoroma. Brindando variedad y calidad en los productos. Encuentra aquí todo lo necesario para la canasta familiar. Azoinquilinos sigue trabajando y forjando un mejor futuro para los inquilinos y la comunidad en general. Este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato. Remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies. Revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma a fusión cítrica. No se deje confundir. Las delicias, líder en limpieza. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Y retornando a Enlace Noticias, hablamos de Gonzalo Ballesteros, quien tiene una misión clara en su vida, conservar y proteger el medio ambiente. Desde un vivero que tiene en la parte trasera de su casa, arboriza y reforesta las calles de El Pedral en Puerto Wilches. Don Gonzalo Ballesteros hace 23 años dejó su natal Barranca Bermeja para radicarse en El Pedral, Puerto Wilches. Allí conoció a su compañera de vida, quien se convirtió en su apoyo para hacer realidad un sueño que tenía desde muy joven, contribuir a la preservación del medio ambiente. Me dedico a trabajar en muchas cosas, como de sembrar yuca, maíz, plátano, árboles, frutales, que llegó el programa de Isagena aquí al Corrimiento El Pedral. Y me gustó hace cuatro años que estoy dedicado aquí al vivero, zapotes, toronjos, todo lo que llaman frutales, donde están grandotes. Aunque buena parte de su vida la ha dedicado a trabajar en las fincas que hay en la zona, desde hace cuatro años combina esa labor con el trabajo social que realiza en el vivero comunitario que tiene en la parte trasera de su casa. Yo busco con el vivero que aprendan muchos a cuidarlos y aprendan a apreciar los árboles que uno adorna y amor a ellos para que ellos crezcan. Si es un árbol de fruta, que nos dé la frutica bien, vea que tenemos este palito para comer, tenemos este arbolito para sombrear y que muchos aprendan a eso, a cuidarlos, no solo sembrarlos. Tocar como un niño chiquito, estar echándoles agüita, echándoles los abonitos en la patica para que ellos se pongan bonitos y salgan arriba hacia lo alto. Don Gonzalo es un héroe sin capa. Gracias a su labor como viverista ha podido contribuir al cuidado del medio ambiente y al embellecimiento del corregimiento que lo recibió con los brazos bien abiertos hace 23 años. Me encanta sembrar árboles, de todo, cultivarlos. El compromiso de Don Gonzalo es visible en todo el Pederal. Hoy, los árboles y las plantas que ha cultivado en su vivero hacen parte de los caminos y los parajes del corregimiento que lo adoptó. Solo basta escucharlo hablar sobre sus labores para darse cuenta de que esa pasión corre por sus venas. Por eso, desde que llegó el programa de educación ambiental, no ha parado de trabajar por la naturaleza. Hasta aquí la información más importante de Enlace y Noticias. Nos vemos a las 6 de la tarde con más de lo que usted quiere ver. ¡Suscríbete al canal! Controlador de la Ale guía ¡Suscríbete al canal! El pecado está en la burns、 pero desp Donkey Kong ¡Suscríbete al canal!